¿Quieres saber cómo diseñé y encargué mis etiquetas de tela desde la China? Entonces quédate viendo este video. Hola, bienvenidos a Handy en Crafty Cosiendo con Grace. En este canal publico videos de patchwork, quilting, costura creativa y otras cositas más. Si te gusta mi contenido, entonces suscríbete y dale like a este video. En uno de mis videos anteriores, donde les hice un tour por mi cuarto de costura, les pregunté si querían que les enseñara cómo fue que hice mis etiquetas y cómo las traje desde la China. Más o menos estas son mis etiquetas. Chicas, mire, escríbanme abajo si quieren que les muestre cómo ordené estas etiquetas. Las mandé a hacer en China. Bueno, muchas de ustedes me escribieron en los comentarios y me dijeron, sí, Grace, sí queremos. Entonces, yo hoy les explico acá, paso a paso, cómo las diseñé, qué tamaño usé, qué tipo de tela escogí, qué empresa utilicé y cómo las ordené. Ok, ahora, vámonos a mi mesa de trabajo a empezar. Paso 1. Escoger el tipo de etiqueta que quieres hacer. Los tipos de etiquetas de tela son variados. El corte recto, que también se llama en inglés straight cut, tiene las esquinas rectas. El plegado de inglete, que el inglete es la unión de dos piezas que forman un ángulo recto. Entonces, ven acá cómo en las esquinas forman el ángulo recto. En inglés se llama meter fold. Tienen el die cut, que son las esquinas curvas. Tienen el plegado central, que es el center fold. El plegado lateral, que es el end fold, left and right. El plegado de la cubierta del libro. También está el plegado Manhattan, donde el plegado superior es un poco más pequeño que el plegado inferior. Y finalmente tienen el plegado superior, donde la etiqueta está doblada por la mitad y en la parte de arriba tiene unos dobladillos. Entonces, tienen que escoger el tipo de etiqueta que quieren hacer. El paso dos es hacer el diseño de su etiqueta. Para esto yo me fui a mi programa de diseño, que usé Photoshop, pero ustedes también pueden usar otros más sencillos. En este caso, yo escogí la etiqueta de plegado central. Las medidas totales son 3.5 pulgadas desde arriba hasta abajo. 1.5 pulgadas de cada lado, donde tienen que poner el logo y la parte de atrás. Al momento de diseñar, la parte de atrás la tienen que hacer de forma inversa, para que al doblarse, quede derecho. Y asegúrense de dejar el espacio de los pliegues, que es por donde se va a coser, que es de un cuarto de pulgada. Yo lo hice. La medida total de la etiqueta es de 3.5 pulgadas. Fíjense, acá está. Así es como quedaría, como la tendrían que bordar la empresa de un lado y del otro. Yo coloqué 100% hecho con amor, mi correo electrónico y mi Instagram por un lado, y por el otro, mi loguito. De igual manera, es bueno que en la parte del logo, para que la empresa no se confunda en los colores, le pongan en detalle qué colores han utilizado, para que ellos usen los hilos al momento de bordar del mismo color. Yo usé estos cinco colores y buscan cuáles son los números de esos colores y lo especifican. Aquí pueden ver una etiqueta que le diseñé a mi mamá. Y fíjense, esto la hice un poco más ancha, pero es la misma idea. 40 milímetros del alto, 5 milímetros de los bordes para la costura, le colocan la parte de atrás inversa, y acá especifico los colores que utilicé en el logo. Si usan muchos colores, puede que la etiqueta les cueste un poco más, si se usan más negro y menos colores, les va a costar menos. El paso número 3 es ordenar y encargar sus etiquetas a la empresa que se las va a bordar y a enviar. Yo utilicé Aliexpress, me fui a mi Google, busqué aliexpress.com y esto es una página de empresas que trabajan en China. abren su cuenta en Aliexpress. Tengo buenas experiencias y malas experiencias. En este caso fue buena experiencia y por eso les voy a recomendar la empresa, que no me está pagando por hacer esto, simplemente la quiero recomendar porque me funcionó. Fíjense, esta fue mi compra, se llama Slovao Garment Accessory Store, tiene muy buenas referencias, 97.8 de feedback positivo, por eso yo la escogí, acá van abajo y van a ver todos los detalles en productos, pueden ver todas las etiquetas que ellos han hecho, tienen una muestra, aunque ellos van a ser la que tú les envíes con el diseño. Lo primero es contactarlos, yo los contacté, les envié mi diseño y les dije cuánto me sale hacer esto. Creo que el mínimo de etiquetas que puedes ordenar con ellos son 5.000, 5.000 ejemplares, no puedes hacer menos. Eso es algo que, bueno, quizás alguien dirá, ah, no, yo no necesito tantas etiquetas. Pues esa es la mínima cantidad que ellos hacen. Si ustedes se dan cuenta, en los detalles del producto, todos ahí especifican que son bordados, que son hechos de tela, tú les puedes especificar qué tipo de tela quieres, yo utilicé una genérica, te pueden enviar sample, o sea, ejemplar, si necesitas, si vas a hacer mucha, mucha cantidad, ellos te pueden mandar un ejemplar, los bordes, el diseño es el que tú mandes, el logo. Pero lo mejor es no complicarse en esto, sino enviarle tú tu diseño y preguntarle y decirle, yo quiero este diseño con este tamaño en este material, cuánto me sale. Porque estos precios que tienen aquí son un poco genéricos y antes de pagar todo, asegúrense que ellos entendieron muy bien lo que ustedes quieren. Fíjense, acá también tienen un ejemplo de los tipos de etiquetas y los pliegues que puedes hacer. En el paso uno les expliqué por eso que tienen que escoger muy bien el tipo de etiqueta que quieren hacer y diseñarlo correctamente con las medidas reales que quieren. Yo escogí el centerfold, que es el pliegue central. Aquí pueden ver muchos ejemplares de etiquetas que ellos han hecho antes. Y cómo las puedes usar, porque dependiendo el producto en donde lo vas a usar, va a ser la forma en que va a tener la etiqueta. Hay todo tipo de colores. El pago lo pueden hacer a través de Western Union, lo pueden pagar online por AliExpress. Yo lo hice así, yo pagué online, que tengo mi tarjeta y mi PayPal conectado y me funcionó perfecto. Al final me costaron unos 120 dólares, incluyendo el shipping a Qatar, de China a Qatar, que está aquí en Asia. O sea, va a depender de dónde estén ustedes, cuánto les va a costar. El envío, ellos lo hacen rápido, sin embargo, lo hacen por barco. Y aunque ellos lo envían muy rápido, en mi caso me lo enviaron a los tres días, se tardó dos meses en llegar, un poco menos de dos meses. Pero bueno, me llegaron en perfectas condiciones y la verdad que no me arrepentí, solo que se tienen que planificar bien. Y ese es cómo lo ordenan. Fundamental explicarle antes a ellos, contactarlos por acá y explicarle lo que necesitan, cómo lo necesitan y cuánto les va a costar. Las cantidades mínimas que pueden comprar, si quieren comprar pocas o si quieren comprar más. Y ya luego efectuar la compra. No hagan la compra antes de saberlo. Ajá, ¿qué les pareció? En realidad es muy sencillo. Solo tienes que saber qué tipo de diseño quieres y explicárselo muy bien a los empleados de la empresa donde lo vas a ordenar. Muy importante también es darle correctamente tu dirección. Yo personalmente pagué por PayPal y se tardaron más o menos como dos meses en llegar a mi casa. Ya saben que vivo acá en Qatar, en el Medio Oriente. Pero me llegaron exactamente como las había ordenado. Este video no es esponsoreado por ninguna empresa y mi intención es simplemente contarles qué me funcionó a mí. Me hubiese gustado haber encontrado un video donde me explicaban esto. Entonces, como yo pienso, si yo lo hubiese visto, entonces lo hago porque quizás otro les interese. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda o comentario, escribanme abajo en la cajita de comentarios. O si quisieran otra información, también me lo pueden hacer saber. Seguimos en contacto. Hasta el próximo video. Y esto fue Handy en Crafty, cosiendo con Grace. ¡Chao!